Estás escuchando, Milenio 3, por Ayukana Mika. 64 cuadrículas blancas y negras. Alfil, dama y rey. Caballos y peones. Potencias enfrentadas. Y sobre todo, mentes prodigiosas. El mundo del ajedrez es mucho más que un simple juego. Durante la Guerra Fría, los duelos entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevaron la batalla al tablero. Tiempo después, fueron los hombres y las máquinas quienes se enfrentaron en un combate a muerte por la supremacía de la inteligencia. Y también, hay historias tristes y secretas en torno a este arte, disciplina, deporte o curiosidad. Esta noche, comenzamos una misteriosa partida. Un mundo críptico, digo, para las personas que, bueno, sabemos jugar, como es mi caso, a duras penas, Carmen. ¿Tú sabes jugar al ajedrez? Pues mira, yo de pequeña jugaba mucho porque mi padre nos enseñaba a jugar y además quería que practicáramos y por lo menos dos, tres veces a la semana echábamos alguna partida. Es que dicen que desarrolla el intelecto, luego así se pierde, ¿verdad? Sí. ¿Y tú sabes jugar al ajedrez, Juan G? Sí, pero yo la segunda partida me daban ganas de tirarle el caballo a la cabeza al de enfrente. Tú como siempre. Tú es que eres muy tuyo. Tan delicado, como siempre. Tuve que dejarlo. Es un juego maravilloso, pero muy nervioso, no puedo evitarlo. Ah, amigo. ¿Santiago? Pues sí, tengo hasta anécdota de por qué lo dejé. Porque yo me metí mucho. Y de hecho yo era de los que se compraban sus libros de aperturas y estudiaba. O sea, a mí me gustaba mucho el ajedrez. Hasta que una noche de verano, de esas de calor insoportable, en Castellblanco, Badajoz, además estaba allí de vacaciones, que no se desconcilia muy bien el sueño, no sé por qué, me dio uno de esos sueños obsesivos en que estuve repitiendo en mi mente la misma partida una y otra vez toda la noche. Y fue una sensación tan angustiosa que le cogí verdadera manía al tablero y durante muchos años no he vuelto a tocar otro. Está realmente inspirado Santiago Camacho hoy, ¿eh? Contanas historias curiosas. Esa escena del sueño, ese claro, la conexión mente-ajedrez, mente contra máquina, lo decíamos, dos bloques y el mundo entero viendo una partida. Hay una sorpresa con Carlos Largo que está aquí ahora. Carlos, ¿tú, ajedrez, buenas noches? Muy buenas noches, Iker. Pues un poquito. Un poquito. De pequeño también, lo típico, en torneos del colegio, pero tengo que decir que casi siempre perdía. Claro, hay un momento en que se desconecta uno, ¿verdad? Y hay gente que... el niño prodigio que de repente a los 7, 8 años es un genio. ¿Qué pasa? Hay una película maravillosa, una película absolutamente maravillosa. Esperando hoy, Fisher es, ¿no? La película. La vimos hace poco. Yo creo que la vi ya hace tiempo, pero la volvimos a recuperar gracias a nuestro querido amigo Fernando Rodríguez, productor de nuestro programa de televisión. Y caramba. La historia de un niño, de la victoria, del ajedrez, de algo intuitivo, algo que no se enseña y que de repente los niños saben es una estrategia complicadísima. Es como la lógica, el sudoku, en fin, no sé, mil cosas metidas ahí. Y ese niño, además, con su voz en off, hacía algo que me ponía los pelos de punta, y es que se refería a uno de los grandes personajes misteriosos de la historia, excéntricos, geniales, raros. Y queremos recordar, en esa película ese niño hablaba de Bobby Fischer, esa especie de fantasma y a la vez ídolo, digo fantasma porque desapareció también prácticamente del ámbito público, en el momento de máximo esplendor. Se convirtió en el paladín de América que vencía a Rusia en el ajedrez, la batalla espacial y la batalla en el tablero al mismo tiempo. Ese niño hablaba así. Bobby Fischer tenía seis años cuando su familia se mudó a un apartamento en Ebetfield. Por la noche, cuando el ruido del tráfico disminuía, escuchaba el rugido de la muchedumbre del estadio. Su hermana le llevaba juegos a casa para que se divirtiera mientras su madre estaba trabajando. El Monopoly, el Parchís, el ajedrez. Aunque ella era cinco años mayor, al poco tiempo ya no pudo ganarle. Para él resultaba más interesante jugar contra sí mismo. Jugaba a ambos lados del tablero con igual fuerza y procurando ser justo. Pero siempre ganaba. Yeray Martínez, ¿tú al ajedrez le pegas o no? Dice que así a Sao. Me pega más al fútbol. Sí, el fútbol es auténtico crack. Vamos a ver, el ajedrez para muchos es la expresión de una mente absolutamente primorosa, excepcional. Y que a veces solo funciona durante un tiempo. Se ha intentado estudiar. Bobby Fischer para el pueblo americano, algo irrepetible. Y por eso se llamaba así esa película, Buscando a Bobby Fischer. Porque muchos niños, miles de niños participan en torneos y los americanos sueñan con este genio, este genio loco. Podríamos contar casi como si fuese una sección tuya. Santi, ¿quién era Bobby Fischer? Bobby Fischer era posiblemente el mejor jugador de ajedrez de la historia. Al menos la inmensa mayoría de los historiadores del ajedrez le siguen considerando como tal. Nació en 1943, murió hace muy poco, en 2008. Y efectivamente empezó su carrera casi como niño prodigio. Ya era gran maestro a los 15 años. A los 15 años cogió prácticamente la mayor categoría que puede aspirar un ajedrecista. No es este año, porque su coeficiente intelectual, cuando se le hicieron los test de inteligencia, era de 184, mayor que el de Albert Einstein. Con decir eso, yo creo que lo resumimos todo. Bobby Fischer. Y la verdad es que fue ganando todo lo que se podía ganar en el mundo y se encontró por fin con el gran escollo, que era la Unión Soviética. En la Unión Soviética, olvídate del fútbol, olvídate de cualquier otra cosa. El ajedrez era el deporte nacional. No solamente eso, era asignatura obligada en las escuelas. A los niños se les enseñaba ajedrez, se les puntuaba en sus clases de ajedrez y un gran ajedrecista tenía un futuro brillante dentro del mundo soviético. Es más, lo más habitual, Santi, es que los campeonatos del mundo o las rivalidades fuesen entre soviéticos, sí, o países de la órbita soviética. Estados Unidos apenas entraba ahí en juego, ¿no? Hasta que de repente irrumpe este hombre. Sí, efectivamente. De hecho, la Unión Soviética era una maquinaria de aplastar al resto del mundo en el ajedrez. Yo creo que era el orgullo nacional. Y Bobby Fischer era un talento solitario, era un fenómeno que había salido justo en el gran enemigo. Por eso, cuando Bobby Fischer se atrevió en 1992, osó a retar públicamente a Boris Spassky, al gran maestro soviético, todo el mundo lo vio como una especie de artida del siglo. Se estaban enfrentando los dos grandes bloques, se estaban enfrentando los dos grandes maestros del ajedrez y eso ocurrió en 1972 en Reykjavik, en Islandia. La partida más memorable de la historia del ajedrez, dicen, con un montón de polémica, además, y la genialidad extraña, bizarra, de este hombre que no era muy normal tampoco en su comportamiento, Bobby Fischer. No, no, luego en su vida veremos que hizo cosas muy curiosas. De hecho, fueron varias partidas, fue un torneo, y las dos primeras partidas Bobby Fischer las perdió. A partir de esa tercera partida, nada se antepuso en su camino. Tablas, gana Fischer, tablas, gana Fischer, tablas, gana Fischer, hasta que le dio al pobre Spassky, pues posiblemente la peor paliza de su vida. Bobby Fischer llegó a su país prácticamente convertido en un héroe, pero esa heroicidad, poco a poco, esa buena imagen pública se fue torciendo porque Bobby Fischer era muy suyo. Ya en la partida contra Spassky casi no se celebra porque empezó a tener una serie de exigencias de vivo. pedía determinadas cosas que estuvieran en su lugar, determinadas condiciones. Pero era más raro, de un maniático. Sí, sí, no se sabía, había quien sospechaba que era incluso una estratagema para poner nervioso a su rival en la incertidumbre de si se iba o no a celebrar el torneo. De hecho, el patrocinador del torneo, para convencer a Fischer, dobló la cuantía económica para ver si con esas ya se acababan las exigencias ridículas. Y bueno, el caso es que se celebró. Pero el siguiente paso de excentricidad fue cuando en 1975 se niega a defender su título ante Karpov. ¿Algo nunca visto? Algo jamás visto en la historia del ajedrez. Karpov se convierte en el primer campeón del mundo que no tiene que mover una sola ficha para serlo, porque lógicamente... El terrible Anatoly Karpov, que era la cara de la Unión Soviética, vamos. Terrible, con ese peinado, ese rostro pertérrito. Y no solamente eso, sino que ese momento marca el momento de la desaparición de Bobby Fischer. Bobby Fischer desaparece de la paz de la Tierra. No es secuestrado, no es abducido, simplemente no está. Está en paradero desconocido. Seguramente uno de los deportistas americanos más famosos del siglo XX. Desaparece. Desaparece por completo durante uno, dos, veinte años. Y reaparece ya en la década de los noventa para jugar una serie de partidas, simplemente yo creo que para probarse él mismo y ver que seguía en forma, porque ni siquiera son partidas oficiales, son, digamos, partidos amistosos. Por darle una terminología futbolística, en los cuales también sigue ganando a los grandes maestros. ¿No cuenta dónde ha estado? ¿Qué le ha pasado? No cuenta absolutamente nada. Él ha tenido diversas residencias, ha viajado por el mundo, pero justamente en esa época es cuando tiene que abandonar para siempre los Estados Unidos, y ya nunca más volverá, porque en uno de esos torneos de exhibición iba a jugar en Yugoslavia, país que entonces tenía un embargo de los Estados Unidos. Él dice que lo del embargo le da absolutamente igual, que él va a jugar ajedrez, y le dan una orden ejecutiva del gobierno prohibiéndole ir. Y Bob Fischer, ni corto ni perezoso, su respuesta es escupir literalmente sobre ese papel y irse a jugar a Yugoslavia. Por el desacato le cae una condena de 10 años en Estados Unidos a ser efectiva la detención en el momento en que vuelva a pisar territorio estadounidense, y, bueno, pues Bob Fischer nunca más vuelve a Estados Unidos, y es precisamente en Reykjavik donde fue su gran triunfo, donde fallece el pasado año 2000. Vaya historia, vaya bucle, había vuelto al lugar de su momento de gloria. Dicen que una de las emisiones de televisión más vistas de la historia de Estados Unidos, esa partida de ajedrez, donde, claro, el bloque del este mostraba a su gran genio, porque esto no es un deporte, bueno, no sé si es un deporte o no, pero desde luego es una confrontación de inteligencias. El hombre más inteligente de la Unión Soviética contra el hombre más inteligente de Estados Unidos en el momento máximo de la Guerra Fría, hay que imaginárselo. Fíjate, Iker, que yo me acuerdo, yo tendría 72, 7 años, pero me acuerdo perfectamente, claro, una de las cosas que hacen todos los niños es ver televisión a todas horas. En los telediarios de la Uno, todos los días en la sección de deportes, se da el resumen de la partida. La partida del siglo. Y había un señor, comentarista deportivo, que ignoro el nombre que sería en aquel momento, que con un tablero de ajedrez enorme detrás, iba moviendo y explicando a la inmensa mayoría de legos en el tema, pues qué era lo que había sucedido ese día. Durante esa época, durante 1972, yo creo que todo el mundo fue un poquito experto en ajedrez gracias a esa partida. Bueno, y es que el ajedrez va mucho más allá. ¿Por qué hablamos de ajedrez? Porque ha habido genios excéntricos, locos, personas que dicen que se han quedado perdidas en el mundo del ajedrez. Muchos de los grandes campeones han sido personas que han perdido sus facultades, que de pronto, para el resto de los mortales, se han encerrado en un autismo extraño, que no salen de ahí. La excepcional película Buscando a Bobby Fischer contaba, como uno de los profesores de ajedrez, intentaba desviar los deseos de un padre de convertir a su hijo en campeón, mostrándole cómo estaban muchos campeones, perdidos en una especie de limbo. Solo veían jugada, repetían con el lápiz en la libreta constantemente, desayunando, comiendo, cenando. Solo pensaban en un ajedrez. El tablero era su vida. ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo Bobby Fischer hizo lo que hizo? ¿Tanta gente le esperaba? Bueno, en España hemos tenido historias tremendas, pero antes de que nos la cuente Carlos Largo, ha hablado con un niño prodigio del ajedrez, Carlos Largo. Una de esas inteligencias sorprendentes. Bueno, uno de los mayores éxitos de la historia de la literatura de bestseller reciente es Catherine Neville, el ocho, tiene el ajedrez como fondo. Habéis podido estar con ella, habéis podido saber un poco su historia. Y Santi nos contaba cosas sorprendentes, Catherine Neville. Sí, la verdad es que Catherine Neville es un personaje que no es casual que haya sido autora de bestseller, porque si algo se trasluce de sus palabras y de sus páginas también, cuando se leen sus obras, es que se mete o se ha metido en algo que le apasiona. Ella contaba que el ajedrez es una cosa que le ha llamado mucho la atención, junto con la alquimia, curiosamente. Y la verdad es que tanto el ocho como esta continuación que ha venido ahora a España a presentar... El ocho era un libro de enigma que arrasó millones de sembrales en todo el mundo con el ajedrez de fondo. Sí, con un juego de ajedrez en concreto, con un conjunto de fichas. Y en este caso, El fuego es una continuación, pero curiosamente ambos dos libros llaman la atención porque Catherine Neville nos expresa que el ajedrez es algo más que un juego, incluso es algo más que una ciencia, como muchos creen, sino ella lo ve como una metáfora del mundo, como la lucha del bien contra el mal, del blanco contra lo negro, como la dinámica de cómo cada acto que hacemos tiene consecuencias que no podemos prever y que dependen de cómo reaccionan los demás ante nuestros actos. Tú fíjate que incluso Catherine Neville en esta entrevista nos hacía incluso paralelismos con algo tan actual como la presidencia de Barack Obama. Estamos en un minuto con Catherine Neville porque había un pequeño problemilla ahí en la central de datos, no pasa nada, hablaba de eso, de la tabla de la vida, ¿no? De que era mucho más allá que un simple pasatiempo, sino que ocurrían muchísimas cosas en torno a un tablero de ajedrez. No sé cuántos millones de ejemplares se lo han vendido el 8, pero desde luego ha sido algo impresionante. Pues millones en todo el mundo. Y desde luego no te creas que se equivoca Catherine Neville. La gente que se entretiene en cosas muy extrañas ha calculado el número de partidas de ajedrez posibles. Porque dice, bueno, 64 casillas, unas cuantas fichas, tampoco debe de dar para mucho esto, unos movimientos muy delimitados, muy reglados. Pues el número sería un 1 seguido de 123 ceros. Ese es el número de partidas de ajedrez posibles que hay. Para hacernos una idea, hay más partidas de ajedrez posibles que átomos en el universo. Y sigue el misterio en torno a quién inventó este juego, ¿no? Se disputan muchos creadores del juego del ajedrez. Creo que tenemos ya a Catherine Neville. Escuchamos a esta gran bestseller mundial hablando con Carlos Largo, con nuestros compañeros, y contándonos historias que seguro que además en Boca, de una de las autoras más vendidas del mundo para Milenio 3, seguro que interesan. Sí, creo que es lo más interesante del ajedrez y que he olvidado porque hace mucho tiempo desde que hice la investigación para escribir el 8. Pero lo más interesante para mí es el número de libros que habían sido escritos sobre ajedrez, históricamente, en la Edad Media y épocas posteriores, mostrando el ajedrez casi como un cosmos, como un universo. Pienso que realmente es muy importante porque recuerdo que Barack Obama dijo en uno de los primeros discursos que él dio que no éramos negros o blancos, que no éramos estados rojos o estados azules, sino que éramos los Estados Unidos. Y creo que fue uno de los discursos más interesantes antes de que nadie supiera que iba a llegar a convertirse en el presidente de Estados Unidos. Ese es exactamente el tema principal del fuego, porque en el 8 hay una batalla constante entre piezas negras y blancas, entre espíritus y asesinos, y estas fuerzas están constantemente luchando entre ellas. La tabla de la vida, pero está bien, son personas que han, bueno, llegado a un gran éxito. En España hubo, es que no es solo un caso, ha habido muchos casos de niños precoces que de repente, bueno, como me ocurrió a Phoebe Fisher, que iba a jugar con personas que le triplicaban, cuadruplicaban la edad, un niño de 6, 7 años, como a lo Mozart, a lo joven genio. ¿Qué tienes a mente para provocar esos movimientos, tener esa lógica interna? Carlos Casos, algunos que te han impresionado muchísimo. Has hablado con una de las figuras importantes, Arturito Pomar, un hombre que hizo época, hizo historia, el gran niño prodigio, fue una celebridad y lo has encontrado, ¿no? Toda una celebridad de los años 40, Iker. Se convirtió en uno de los grandes símbolos del régimen franquista. Y fíjate porque este hombre, que nació en Palma de Mallorca, en una de las cunas del ajedrez por entonces, desde muy joven empezó a demostrar todas sus amplias capacidades para el juego del ajedrez. Y, bueno, pues como decíamos, incluso el propio régimen le utilizó para ensalzar ese juego y, bueno, pues mostrar una España totalmente nueva y reformada. Fue campeón de España con tan solo 14 años. Se convirtió en un ídolo, en un gran ídolo de la posguerra, de los años de la posguerra. Y todo comenzó por un viaje que realizó desde Palma de Mallorca a la capital, a Madrid. Aquí empezaría todo su periplo, todos sus campeonatos, todas sus victorias. Y fíjate porque se convirtió en uno de los grandes personajes rodeándose de los grandes dirigentes de la época y grandes artistas, incluso llegó a conocer. Arturo dedicó toda su vida al mundo del ajedrez. Sin embargo, no recibió todo el apoyo suficiente que necesitaría un chico de su edad para lograrse campeón, como fue. Actualmente, fíjate, Arturo nos lo hemos encontrado residiendo en Barcelona con 77 años y ya está retirado de todos los éxitos que le motivaron a convertirse en este famoso jugador. También sufre una grave enfermedad mental que, bueno, este motivo también causó que se retirara de todo este mundo profesional. O sea, pudo llegar a mucho más y el cerebro le causó una mala pasada. Sí, totalmente. Esa grave enfermedad impidió que pudiera continuar todos esos grandes avances que estaba experimentando Arturo. Y si te parece, Iker, vamos a comenzar por el principio. Vamos a ver de dónde Arturo, nos lo comentaba él telefónicamente, de dónde le surgió esta idea de dedicarse al mundo del ajedrez. Bueno, mi vida era de niño, iba a un colegio, al colegio de los jesuitas de Palma, de Palma de Mallorca, y así, de esa manera me hiciera en el juego, de ver jugar a mi padre y mi abuelo. Jugaban cada día. Y yo, cuando estaba jugando en el patio, pues luego lo dejaba y lo iba a ver jugar la partida. Era, ellos estaban, mi abuelo estaba emperado en una fábrica, y había un patio muy amplio. Y allí se ponían a jugar, y yo estaba jugando con los tres niños, y en cuanto sabía que estaban jugando, lo dejaba todo, y me iba a verlo jugar ahí. Pues sirva este corte, este documento, como homenaje a Pomar, que fue, no se imagina la gente, nosotros que vamos mucho a la biblioteca, sí, fue el gran niño prodigio de la posguerra, el genio español que podía enfrentarse a todo el mundo, la mente prodigiosa se le llamaba, y ahora, pues hombre, el hombre tuvo ese problema, le agradecemos que nos haya atendido así, que es también la otra historia del ajedrez, y además lo cuenta como cuenta esta película que yo estoy comentando, y que ha sido la vida de todos los grandes genios. Casi sin saberlo, demuestran unas dotes absolutamente increíbles, fuera de lo normal. Ahí te ha impresionado mucho encontrarte con este hombre, ¿no? Pues sí, me ha impresionado mucho, y además, como decías, debemos agradecerle que nos haya atendido, bueno, pues Arturo, y con todos estos recuerdos que salían a la luz de toda su carrera como ajedrecista. Y, bueno, pues la verdad es que es una persona, como decimos, muy noble, tiene mucho cariño por su profesión, y la verdad es que a mí sí que me impresionó este encuentro telefónico con Arturo. La gran estrella, que, bueno, es un poco la otra cara, ¿no?, de las cosas que a veces ocurren, pero es que en España hemos tenido, no se lo fue Arturito Pomar, campeón de España, 14 años, ídolo infantil, había carteles que animaban a los niños a ser como Arturo Pomar. Ha habido otros casos sorprendentes de genios españoles del ajedrez, desde tiempo muy antiguo, y muchos piensan que era la única forma de que mentes realmente superiores a las demás, en lógica e inteligencia, desarrollaran su potencial. Sí, además desde el siglo XVI, desde una edad muy temprana, por ejemplo, Ruiz López de Segura, era un clérigo español que nació en Zafra, en Badajoz, en el año 1540, participó en varios torneos reales, y muchos, fíjate, le consideran como el campeón de ajedrez más antiguos de toda Europa, porque, bueno, pues ganó uno de los primeros torneos que se celebraban en Roma. O sea, que había torneos en el siglo XVI. En el siglo XVI, concretamente en Roma, que era una de las cunas del ajedrez por entonces, y hasta que perdió en 1575, precisamente con un italiano, con Leonardo da Cutri, y hasta que moriría cinco años después en Madrid, aquí en la capital. Y lo curioso de todo es que todavía le recuerdan en el mundo del ajedrez, porque una de sus obras, el libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez, del año 1561, es uno de los ejemplares más utilizados en este ámbito. ¿Todavía hoy? Sí. A mí me parece un mundo increíble, yo desde luego no sé de este arte o esta ciencia, Santi seguro que sabe bastante más, pero desde luego, claro, lo que todo el mundo pensó cuando la informática iba creciendo, era enfrentar ya al hombre con la máquina, y lo que antes había sido que no podemos imaginar las tensiones que hubo entre el bloque occidental y el bloque del este con aquella partida. Bueno, pues eso mismo se repitió, Santi, de repente con hombre contra máquina. La gente decía que las máquinas iban a superar a los seres humanos, se hablaba de eso, y ¿dónde se llevó todo eso a cabo? En un tablero de ajedrez, ante una nueva partida, una partida absolutamente mítica, o varias partidas. Sí, y qué hombre y qué máquina, porque el hombre era, si notable fue Bobby Fischer, Garry Kasparov es posiblemente, a lo mejor el segundo ajedrecista más carismático de la historia. Kasparov además que era el niño terrible de la Unión Soviética, igual que las partidas entre Fischer y Spassky mostraban la tensión entre bloques cuando se enfrentaron el anticomunista Kasparov y el acérrimo comunista Karpov, los dos bajo la misma bandera. Bueno, Kasparov no quería... En fin, más activos y más importantes. Pues fue también una metáfora de la caída de la Unión Soviética, de cómo desde lo más íntimo y lo más importante que tenía el deporte soviético en aquel momento, también ese desgajamiento se iba viendo. Y las hazañas de Kasparov, que fue el primer ajedrecista que hizo la proeza de hacer partidas múltiples con los equipos nacionales de otra nación, como Israel o como Alemania, todos sentados y cada uno jugando una partida... Y él contra todos. Y ganarlos a todos. ¿Quién mejor que él para enfrentarse a la gran bestia negra que era el ordenador? ¿Quién era ese ordenador? ¿Qué era ese ordenador? El primero... Ordenadores o máquinas que han jugado al ajedrez ha habido historias desde siempre. Yo creo que la primera es el turco de Kempele en 1836. El ajedrecista, ¿no? El ajedrecista, que era un timo. El turco en realidad era un enano con un montón de libros de ajedrez metido en una posición incómoda dentro de una cajonera y que movía una marioneta, que era el turco. Y el bueno de Kempele era un timador acérrimo y utilizó este mecanismo para tomarle el pelo a muchísima gente. Entre ellos a Edgar Allan Poe, que escribió sobre el tema. Pero una vez fue avanzando la informática, sí que hubo máquinas que de verdad jugaban al ajedrez. Al principio, de manera anecdótica, pero según fue avanzando la informática, cada vez el desafío era mayor. Y el mayor desafío tenía nombre y se llamaba Deep Blue. Y Deep Blue fue un aparato desarrollado por la IBM solamente con un propósito, que era ser la primera máquina que gana un campeón mundial de ajedrez. Para demostrar que la máquina podía superar al hombre en un día muy lejano. Efectivamente. Casparov aceptó el reto. Hubo dos torneos. El primero de 1996 lo ganó Casparov. Siempre nos quedamos con el siguiente. Pero IBM pidió una revancha, hicieron unos ajustes en la programación de la máquina y en 1997 ganó Deep Blue. Luego, unos años más tarde, hubo otra partida contra Deep Junior, que era un descendiente de Deep Blue, también con Casparov, y quedaron en tablas. Ganaron ambos dos. Y el último caso es de apenas hace unos años, Vladimir Kranich, que ha jugado contra una máquina ya muchísimo más desarrollada que se llama Deep Fritz. Y Deep Fritz también ha ganado. O sea, que en el cómputo global gana la máquina. En general los expertos no se ponen de acuerdo, porque el hombre puede equivocarse, cosa que la máquina no hace. Pero la máquina muchas veces se obceca en líneas de razonamiento completamente inútiles. Pero como es lo que le indica su programación, lo que tiene que hacer se obceca en ellas, las lleva hasta el final, y es muchas veces lo que aprovechan los jugadores humanos para ganar. En el caso de Casparov contra Deep Blue, siempre se dijo que IBM había hecho trampa. Y me explicaré. Casparov nunca había jugado contra Deep Blue, pero en esos ajustes que le hicieron al ordenador, lo que le metieron fue todo el archivo de partidas de toda la historia de Casparov. Con lo cual la máquina conocía perfectamente el estilo del gran maestro. Pero da un poco de miedo, ¿no? Que la máquina gana al hombre. Yo creo que es una escena terrorífica. Pero es que hay una cosa muy curiosa. Yo es que seguí mucho esta historia en aquella época, porque aunque no juego bien al ajedrez, sí me interesaba mucho el desafío en máquina. Hombre, vamos a ver, un gran campeón como Karpov o Casparov son capaces de calcular mentalmente entre 22 y 24 movimientos suyos, más los del contrario, 48 movimientos con sus posibles variantes. O sea, fíjate la mente de un señor como Karpov o Casparov. La máquina, básicamente, lo que hicieron con Deep Blue era que llegase a esos 22-24 movimientos. ¿Cómo le ganó Casparov y todo esto y tal? Vamos a ver, porque efectivamente hay manuales de ajedrez de cómo se puede ganar. Además, dicen que las partidas Karpov-Casparov fueron así. Karpov era lo cuadriculado, lo perfecto, y Kasparov era, digamos, la creatividad, ¿no? El ser capaz de cambiar. Entonces, en algunas declaraciones, Kasparov decía que en cuanto dejó jugada a la máquina, la primera que le ganó, le jugó de forma no convencional, fue cuando la volvió loca. No sabía calcular esa... La lógica contra la ilógica, ¿no? Claro. Si tú a la máquina le jugabas siempre a la lógica, iba con esa... Te ganaba. Te ganaba. Pero de repente, si hacías algo completamente ilógico, la máquina no se volvía loca, no sabía cómo reaccionar. Entonces, así fue como comentó que le ganó a la primera gran máquina, con esa forma. Entonces, muy posiblemente, IBM lo que hizo fue, cuando reajustó, es decir, vamos a meter en movimientos ilógicos que pueda haber más cosas que ha hecho Kasparov para romper su creatividad. Pero realmente es como dice Santi, o sea, el que una vez un genio ya ha perdido contra la máquina no significa siempre ya que la máquina nos va a ganar siempre, sino que el hombre todavía le quedará muchos trucos para poder luchar. Hay una esperanza, y es que efectivamente el ajedrez es un gran juego, pero tiene sus limitaciones también, a pesar de este número estratosférico de partidas que hemos dicho. Hay un juego, que es el GO, que es un juego muy popular en Oriente, que se juega en un tablero de 19 líneas cuadradas, horizontales y verticales, y con un montón de piedrecitas blancas y negras, que las máquinas no han sido todavía capaces de ganar al hombre. Los grandes maestros del GO también han hecho en Oriente este mismo experimento, y los ordenadores pierden con una facilidad abrumadora, porque el número de variaciones en el GO es muchísimo mayor que en el ajedrez todavía. La capacidad de cálculo para tenerlo absolutamente todo previsto es infinitamente mayor, y sobre todo el GO es un juego de inspiración. La inspiración, eso tan etéreo que tenemos los seres humanos, juega un papel fundamental en esa estrategia. Y que todavía no es diferencia de la herramienta, de la máquina, ¿no? Sí, pero yo, por ejemplo, tengo un GO en casa, un ajedrez no, pero sí tengo un GO, y es que el GO tiene toda una... Bueno, aparte que es matemática pura, para que se haga la gente una idea, el GO lo que consiste es en que tú ganes con la posición de tu ficha más terreno que tu adversario. Es el juego que se ve en una mente prodigiosa, que siempre están jugando. Ese es el juego. Claro, y cómo tantos genios vinculan, no sé si su fuerza o su, vamos a decirlo así, cantidad excesiva de inteligencia o de potencia en estos juegos. Incluso hubo historias terribles de gente que intentó generar genios. Tú me lo contabas antes, Carlos, gente que intentó generar niños prodigio. Sí, efectivamente. Pero permíteme, Iker, también, que haga un pequeño inciso, porque aprovechando que Santi ha sacado a la luz el tema de Deep Blue, tenemos, fíjate, hemos hablado de Arturo Pomar, con el que hemos conversado, gracias también a la ayuda del compañero Fermín Agustí. Tenemos a otro español también, a Miguel Illiescas, que precisamente es un gran jugador de ajedrez y al mismo tiempo programador informático, que en el año 97 fue contratado por IBM para crear, para formar parte de ese proceso de creación de la máquina Deep Blue, que como decía, que el español estuvo creando a Gasparov. Efectivamente. Y teníamos ese dato. Y bueno, pues también de lo que hablabas tú anteriormente, de ese proceso de creación de grandes genios, tenemos el nombre de Judith Polgar, una ajedrecista húngara que nació en el año 76 y que aprendió a jugar gracias a su padre, a Laszlo Polgar. Laszlo Polgar era un psicólogo húngaro que quiso demostrar al mundo que se podía crear un gran genio desde muy pequeñito, pero sobre todo a través de un proceso de especialización. Para todo ello, ¿qué hizo Laszlo Polgar? Pues llegó a concertar una boda con una amiga suya, que era pedagoga, tuvieron tres hijas y a esas tres hijas las fueron enseñando a aprender. Es un experimento como de laboratorio, ¿no? Eso es, totalmente. A la primera hija, Susan, pues fíjate, con tan solo cuatro años ya creaba sus propios problemas de ajedrez. ¿Con cuatro años? Con cuatro años. Sofía, con 14, ya asombró también con grandes resultados en otro torneo de Roma del que hablábamos ya anteriormente y Judith, que actualmente ocupa el año pasado, en el 2008, el número 27 del mundo y consiguió, con tan solo 15 años, el título de gran maestro internacional pues se ha convertido, es la más pequeña de todos pero se ha convertido sin embargo en el símbolo de todo este experimento. Niños prodigio que siguen intentando demostrar que su cerebro no tiene límite, es una historia absolutamente maravillosa y también lo que contaba esa película buscando a Woody Fisher, como muchos se quedan atrapados en una especie de no pocos campeones, hay que decirlo, han perdido sus facultades y han enloquecido. En fin, es un tema apasionante. ¿Qué pasará en la siguiente partida si es que la hay de máquina contra hombre? Vamos muy deprisa y luego si no, igual tenemos mensajes donde hay mucha gente que me dice Carmen que sí, que le gusta la ajedrez seguro. ¿Qué pasará en la siguiente con los ordenadores de hoy en día? Pero es que Juanje tiene que llevarnos a un lugar terrible, distinto y terrible. Antes de que Juanje nos lleve por esos lares, vamos a conectar con Nacho Ares. Vamos a intentar saber qué ha pasado en la historia porque han pasado muchas cosas. Son cuatro minutos, un boletín informativo, pero que viaja en el túnel del tiempo. Como anunciamos hace pocas semanas, en Saqqara, Egipto, ha aparecido una nueva pirámide. Se trata del monumento funerario de la soberana Sheshet, una de las reinas más desconocidas. Nos lo cuenta el doctor Zahid Hawass, director general del Consejo Superior de Antigüedades de Egipto. Era la madre de Teti, el primer faraón de la sexta dinastía. Y tenemos evidencias de que el nombre de esta reina aparece escrito sobre un papiro médico, en donde solicitaba un tratamiento para cuidarse el cabello con el cual tenía problemas. Y esta es la razón por la que pensamos que se trata de un descubrimiento importante. Y por eso creemos que esto es una descubrimiento importante. Los arqueólogos egipcios descubrieron la entrada de la pirámide y tras penetrar en el monumento se toparon con el sarcofago de la reina. En su interior han aparecido los restos de una momia, en concreto el cráneo, la pelvis y las piernas del cadáver, así como otras partes del cuerpo envueltas en lino que podrían pertenecer a la reina Sheshet. Esta pirámide puede ser la pirámide subsidiaria mejor conservada hasta ahora en Saqqara, ya que ha sido encontrado gran parte del recubrimiento de unos dos metros de ancho, lo que nos demuestra que la pirámide estaba bellamente decorada. Aunque los antiguos arquitectos habían colocado dos enormes losas de granito para impedir el acceso de los ladrones, estos realizaron un butrón para poder entrar directamente a la cámara funeraria hace más de 4.000 años. Un estudio ha revelado la conexión genética existente entre el pueblo que habitó el norte de Perú hace más de 1.000 años y Japón. Los análisis realizados por investigadores japoneses en restos humanos hallados en tumbas del santuario histórico del Bosque de Pomas no deben llamarnos tanto la atención. Nos lo explica el doctor Félix Jiménez, subdirector del Museo de América de Madrid. Lo que diría es que no me extraño lo más mínimo no aporta nada nuevo más que la comprobación experimental de algo que conocemos de siempre que es que el problema en toda América se realizó a través del estrecho de Berín es lógico pensar que pueden estar emparentados no solamente con los japoneses sino con los chinos. Los estudios continuarán con los descendientes de la cultura mochica en la misma región del norte de Perú. Los arqueólogos creen que el valor de estos datos estriba en la confirmación de que habitantes de Asia se asentaron en América y dieron pie a la eclosión de la cultura del nuevo mundo. Sin embargo, llama la atención que no existan paralelismos artísticos ni culturales con Japón. Es absurdo pensar que alguien que llega con la suficiente potencia como para influir de forma determinante en una cultura como era la cultura mochica podía pasar desapercibido y no introducir elementos que fueran fácilmente identificables como procedentes del área del Japón. Continuamos con el ADN. Por primera vez se ha conseguido identificar el grupo sanguíneo de un neandertal. En este caso es el de un donante universal del grupo sanguíneo 0 perteneciente a un individuo de hace 50.000 años de la cueva austriana de Sidrón. Los investigadores españoles del CSIC acaban de publicar el resultado de sus trabajos en una revista científica. Con este nuevo paso cada vez conocemos más el perfil de la especie inandertal. Palas, picos, personas que buscan algo, extraer de la tierra, riqueza. A veces la riqueza tiene una historia de sangre y una historia oscura. A uno de esos enclaves oscuros nos lleva el explorador de otros mundos, nuestro compañero Juance Vallejo. Hay tabúes que el hombre nunca debe romper. Comentaban los antiguos incas y los antiguos ahumaras que había una montaña que se llamaba Sumajorco. En Sumajorco un día, nadie sabe por qué, dicen que la luna lloró y sus lágrimas quedaron allí. Esa producción fue activa y estuvo viva durante siglos hasta que en 1545 un señor llamado Diego Hualpa, un pobre aimara que perdió algunas de sus llamas, se le ocurrió romper el tabú y subió hasta Sumajorco. Por la noche tenía mucho frío, tanto frío tenía que cogió unos palos, los puso encima de la montaña, le prendió fuego y a la vez que se calentaba él y sus llamas, dice que la montaña lloró. Y efectivamente, estaba encima del filón de plata más grande que el hombre haya encontrado. Aquella montaña lloró, aquel tabú se rompió, la montaña lloró plata y a partir de ahí comenzó una historia de terror y tragedia que llega hasta nuestros días. Cuando los españoles se enteraron de que aquella montaña lloró, no escatimaron esfuerzos, llevaron decenas de miles de personas como esclavos, todos los indígenas que había en la zona Aymara y la zona Inca. Decenas de miles de hombres que poco a poco fueron muriendo para sacar la plata que pagó la guerra de muchos reyes de España. Aquella locura que parecía no tener fin hacía que los hombres se volvieran locos. Las mayores fortunas del mundo en el siglo XVII se hicieron en Potosí. Potosí era la ciudad más habitada de todo el planeta Tierra en el siglo XVII. Tenía 160.000 habitantes, era más grande que París, más grande que Londres, más grande que Madrid. Todos iban allí ya que había fortuna para todos. Hubo un momento en el que uno de los mineros dijo se podría hacer un puente de plata que uniera Potosí con Madrid. De ahí la expresión también, vale más que un Potosí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué valía ese Potosí? Hay que pensar que los primeros 20 años la plata era tan pura en su Majorco, en esta montaña cuyo tabú se rompió, que se extraía pura sin que tuviera que ser ni siquiera reciclada durante 20 años, 17 para ser exacto. A partir de ahí empezaron los problemas con toda la gente que llegaba ya que muchos de ellos morían por silicosis, por accidentes, la locura para la riqueza y la guerra. Quizás la mejor la película que mejor refleja esto hoy día es Diamantes de Sangre. Escuchemos un corte de qué es lo que sucede hoy día en Sierra Leona igual que pasaba en Sumacorco hace algunos siglos. Podrías asesinarte y quedarme lo que tienes para mí. Entonces solo tendría un muerto más en lugar de un avión lleno de lanzagranadas. Mejor yo hablo con el gobierno, ¿eh? Al menos el gobierno puede pagarme, ¿eh? Espera, espera. Espera, amigo. ¿Eso es lo que quieres? Toma. Tengo muchos, ya no sé dónde meter los amigos. Y Arche, la próxima vez tenemos un satélite, ¿vale? Sacerdotes y nobles miraban para otro lado mientras miles de personas morían. En Potosí se trabajaba 4.800 metros de altura. Dicen que prácticamente nadie llegaba a los 30 años de vida. Aquella locura que además hizo que en Potosí se acuñase, se hiciera la fábrica de moneda, la fábrica de la que se hicieron las monedas de plata para todo el imperio español durante siglos, hoy día monumento nacional boliviano, además protegido por la UNESCO, una fábrica increíble en la que yo he tenido la suerte de pisar, se amasaron esa grande fortuna a costa de miles y miles de vidas. En cambio, lo terrible de esto que estoy contando, lo terrible de esta tragedia es que hoy día no ha acabado. En Potosí llegó a haber 5.500 bocaminas, hoy solamente quedan 300 de ellas. Entrar ahí es entrar en el infierno, en el auténtico infierno. Hay que tener en cuenta que las 300 bocaminas que siguen abiertas están hechas a mano, sin ninguna madera que las proteja. Para que saque a la gente una idea de cómo es aquello, justo a la entrada te encuentras, de cada una de las 300 bocaminas, te encuentras una figura de lo que llaman el tío o el supay, el mismísimo demonio al que hay que hacerle un ritual para no morir en ese mismo día de trabajo. Pero hoy el supay, el demonio, tiene un reino bastante más pobre que el de la plata. Es simplemente el zinc, más pobre en cuanto a lo que es el mineral, más rico en cuanto a lo que es la muerte, ya que el polvo de zinc es sumamente ponzoñoso. Yo tuve la, no sé si fortuna o desfortuna de poder entrar allí. Recuerdo mi ceremonia delante del supay en la que se le pone un cigarro, se le da coca, hay que beber alcohol de 96 grados puro y gritar, a la vez te pones unas hojas de coca en la boca. Se reza Neymara y luego la gente entra adentro. Hace 500 años había cero máquinas excavando la tierra en Potosí. En el año 2009 en el que estamos no hay ni una sola máquina que taladre en Potosí. Todo se sigue haciendo a mano, ni un solo taladro mecánico. Miles de personas siguen allí y la esperanza de vida ¿sabes cuál es? 30 años exactamente igual que hace 5 siglos. La película Diamante de Sangre digamos que como ninguna es capaz de reflejarnos la locura que hoy día se vive en Potosí y que hoy día se vive en Sierra Leona. Merece la pena escuchar otro corte. Debe entender señor Bundy que su diamante no podía caer en mejores manos que las nuestras. no es suficiente. Dos millones de libras es más de lo que nadie le ofrecería por ese diamante dadas las circunstancias. Quiero lo que me prometió el señor Archer. ¿Y qué le prometió? Mi familia. Cuando la tenga aquí le daré el diamante. Cuando entré en las minas de Potosí vi niños de 12 años trabajando 12, 13, 14 algunos con 18 y 19 ya tienen silicosis la gran mayoría de ellos a los 25 tienen que mudarse de ciudad porque no pueden respirar viven a más de 4.000 metros ¿sabéis lo que pensé cuando entré en ese reino del Supay en ese reino del demonio? Quizás tenían razón los antiguos sin casemar pisar aquella montaña era un tabú que el hombre jamás tenía que haber roto. Hemos viajado por la Venecia misteriosa por su humedad por su enigma hemos seguido la historia del Titanic español el barco Fausto nos hemos emocionado con las partidas de ajedrez entre máquina y mente humana y ahora hemos viajado a un lugar marcado con esa X en el mapa de nuestro amigo Juanje Vallejo Potosí el reino del Supay ¿Quién da más? Este es el viaje este es el aprendizaje constante esta es la visión distinta del mundo y el misterio que nos rodea esto es Milenio 3 y ahora como siempre ¿verdad Carmen? por encima de cualquier cosa aunque sea muy dura como lo acabamos de contar un momento de mente positiva y energía y alegría para todo el mundo claro que sí mucha energía a estas horas tanto para los que se van a dormir como para los que siguen la noche nos dicen por ejemplo con esos mensajes nuestros amigos noctámbulos tenéis que contar la maravillosa historia del jaque del pastor jaque pastor sí es muy sencillo pero eso no es una jugada o es que tiene una historia bueno la historia no sé el movimiento son tres movimientos da jaque mate es muy sencillo no, no, tiene una leyenda que ahora mismo no recuerdo bien pero que implicaba que lo había inventado precisamente un pastor que había sido retado no recuerdo si por un gran jugador o por un rey cuenta la leyenda y que en apenas tres movimientos con una lógica aplastante la simplicidad del pastor había conseguido ganar pues a la pretenciosidad del que le había retado y es que también en la jedrez hay moraleja incluida Lorena desde Novalles en Zaragoza nos dice sabéis que el ajedrez procede del shogi japonés y que se utilizaba para las tácticas de guerra de hecho uno de los caballeros se solía colocar en la torre del castillo y desde allí con el tablero iba ideando la estrategia a seguir dice Juanfe que no no se sabe realmente el origen hay muchísimas teorías se habla de la India Oriente Medio como posible incluso se jugaban también con con fichas rojas en un momento el origen exacto exacto nadie se sabe me gusta esa teoría la India es el sitio donde los expertos suelen decir que se origina pero fíjate si se extendió con rapidez que antes la semana pasada hablábamos de que los vikingos en el siglo XI todavía hacían sacrificios humanos a Odín pues esos mismos vikingos del siglo XI ya tallaban tabletos de ajedrez y ya jugaban al ajedrez yo siempre me acuerdo de muy pequeñito cuando me contaban la fábula de aquel hombre que puso un tablero de ajedrez y le dijo a un rey creo me vas a dar un grano y siempre el doble de grano si te gana una partida de ajedrez y era un grano dos cuatro ocho y decías va pocos granos al final en el último cuadrado tenía que darle el reino entero de grano pues para ser exacto se ha calculado también y el número de granos que saldrían sería la producción total del terreno cultivable de la tierra durante diez años una buena paella Iván desde Madrid nos dice mi abuela era una genio del ajedrez y muy pocos podían ganarla hasta tal punto que se quedó sin rivales que quisieran jugar contra ella la abuela madre mía por desgracia en esa época perder contra una mujer quizá estaba considerado peor que perder contra un ordenador y perdió las ganas de seguir jugando el ajedrez ah que bonita historia la de la abuela ajedrecista es que me sorprende la cantidad de gente que está enganchada a este milenario juego el ajedrez tiene una cosa muy bonita que es el único es el único deporte de competición donde no hay separación de sexos es decir los campeonatos son mixtos y no hay ningún tipo de campeonato femenino puede haber mañana una gran campeona del mundo y que haya llegado allí compitiendo contra hombres vamos con los ganadores del laberinto de Aguadric Fratini publicado por Espasa el primero es para Julio desde Castro del Río en Córdoba que nos decía buenas madrugadas queridos amigos cada día cada noche cada madrugada nos volvéis a sorprender con esa forma de hacer radio por un momento he paseado por esas celdas de las que habláis sin haber estado nunca en Venecia seguid así quitándonos el sueño cada madrugada del fin de semana que a mí por lo menos me hacéis feliz pues uno de los libros es para él el otro es para Ángel que nos dice he estado dos veces en Venecia pero después de conocer lo que estáis contando creo que habrá una tercera y el último es para una chica que nos escribe que nos dice buenas noches familia una tragedia que pasó en la familia de mi padre yo todavía no había nacido y una tarde de mal amar en el año 1970 o antes en Getaria un pueblo guipuzcuano siete de mis tíos salieron a pescar como todas las tardes algo raro pues ese día había mucha mar la gente miraba como estaban entrando a puerto y un golpe de mar hizo desaparecer toda la embarcación sin rastro de cuerpos los buscaron día tras día pero nada no pudieron rescatar ningún cuerpo yo no conocí por mala suerte a siete de mis tíos y mi padre tampoco pudo despedirse de siete de sus hermanos eran doce hijos y siete se los llevó a la mano pues no hay tiempo para más absolutamente para nada más todo el equipo la alineación titular aquí para contaros el misterio y la emoción sed muy felices amigos